¿Dónde está la puerta? Baila, baila conmigo, ya gente te incontesa Ya tú sabes cómo ves Pero baby, pues te pregas Tú desde muy buena vez te traes una prega Que te vayas en mi cama, el día antes de tu seca Y ve putas, baila conmigo Ahora Baila, baila conmigo, ya en la discoteca Cuántate conmigo, ya en la discoteca Cuántate conmigo, ya en la discoteca Póntate muy buena este tarde una beca Que te vayas en mi cama, el día antes de tu seca Baila, baila conmigo, ya en la discoteca Cuántate conmigo, ya en la discoteca Cuántate muy buena este tarde una beca Que te vayas en mi cama, el día antes de tu seca Muchos quieren punchline, muchos quieren hoes Esta noche tengo ambos, ya already know No me miras así, puta, do you wanna go Popping all the sweeties, I'm losing control Hitting all the bases, like a baseball Tengo todas las pollas, ya I want it all Smacking mama down, now she gonna clean the hall Fill them up, and sit the bank, pack it, set and add a roll Buscando satisfacción Perdiendo mi intención Si ve a otra puta que quiera me autograficar I'm gonna make a motion Do you wanna hook a bombon? Go to body like a traffic cone Even though we on the same wavelength I don't think I wanna baila conmigo, ya en la discoteca Cuántate 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 conmigo, ya en la discoteca Baila baila conmigo ya en la discoteca Baila baila conmigo ya en la discoteca Muchos deadlines, mucho Jorge Cuando bailamos me siento maico No busco las punta Nadie tiene las punta